Música Todo mi pensamiento lo tengo para ti Nací para quererte y tuve de sus manos Eso es todo mi anhelo, que volvemos juntos nada Supieras que hay niña, que yo nunca te he oído Eres mi pensamiento, mi fe y mi adoración Y si Dios me permite, que tú serás mi suerte Entonces vida mía, armarás mi padecer Música 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 Música